Aquí me doy cuerda, en mi look de caché, voy a darme hasta el siguiente nudo y ya cuando llegue ahí lo voy a deshacer. ¡Este es un vuelo real, güey! ¡Hola! Hoy vamos a hacer esta onda del solo, pero desde cero, porque me lo estuvieron pidiendo ahora sí bastante en el último video. Entonces va desde cero todo, ¿no? Entonces vamos desde las cosas que traigo, ¿no? Traigo mi kit de solos en este mosquetón, que es primero el grigri modificado. No sé si lo alcancen a ver, pero bueno. Está el grigri, la modificación que hice, les comento, aquí en la P de Petzel, taladré. O sea, aquí entre estos dos plásticos está este coordinito. Y es para que el aparato lo cargue así. Y aquí le hice unos dibujos de que el monito soy yo y el otro es ese, como para que me acuerde. Y tengo un mallón de 10 milímetros, marca Kong. Aquí se ve Kong. Y le puse los mismos colores, ¿no? Como para saber cómo ponérmelo al arnés más fácil. Hablando de arnés, también conseguí este anillo de Petzel. Que es más que nada pues para estar a dos puntos acá también, ¿no? O sea, que no sea solo a un punto ni esta cosa de luz de arnés, sino tengo dos. Entonces esto es opcional, pero así vi que le hacía el Jan Camus. Entonces pues así vamos a ir. ¿Qué más tengo en mi kit? Tengo mis placas. Este, porque aquí dejé dos tornillos. Entonces eso... ¡Mande! Ok. Luego de ese momentito, les digo, ¿qué más traigo en el kit de solos? Traigo este mosquetón de pera con un microtraction, que es el que ocupo para mi loop de caché. Entonces este lo pongo aquí en mi arnés, pero directo a todo el arnés, ¿me explico? Para que en caso de que este me tenga que detener, pues esté fuerte, ¿no? Ahora, tengo un mosquetón de rosca en caso de que estuviera haciendo directo a las placas, pues para que el primer punto esté cerrado, ¿no? Mosquetones para la reunión y pues la reunión en sí misma, ¿no? Y traigo este que es como el collarcito, que este lo agarro acá para que tenga mi grigrí parado, ¿no? Entonces ahora lo primero que voy a hacer es voy a poner la reunión, voy a poner las placas, ¿no? Entonces, un momento. Bueno, aquí ando apretando estas cosas y lo importante es que las estoy poniendo al revés. Normalmente van así, aquí van para arriba porque obviamente están jalando hacia arriba, ¿no? Entonces, de hecho, ándale, algo así. Porque es para donde va a ir la tensión, ¿no? Es para que carguen lo mejor posible las placas. Pues está igual, ¿no? Entonces, no siempre hay estos, de hecho, casi nunca hay estos, ¿no? Entonces, en dado caso, necesitas construir un ancla natural. Si hay un árbol, puedes dar tu cuerda alrededor de un árbol y esa sería tu base, ¿no? Y ya en el peor de los casos, pues usar las primeras cintas, ¿no? Para escalar. Cualquier tipo de reunión ecualizada sirve. Entonces puse una cinta de 120 y con un twist porque no espero que se rompa. Esta madre. Así. Esta sería una buena opción. La otra que también les voy a enseñar es con un quad. Bueno, pues esta es mi configuración favorita siempre y cuando sea posible. Que es... Con un quad. A la placa. Así que quede en línea espina con espina, espina con espina. Y ya. Entonces, estamos a dos puntos. Ecualizado. Tenemos cuatro cuerdas. Voy a usar dos y dos, como si fuera un multilargo. Una para acá. O sea, una hacia adentro. Y una hacia afuera. Y de aquí voy a amarrar mi cuerda. Entonces, esta va a ser mi reunión. Entonces, vamos a mantener esto acá un momento. Y ahora sigue poner la cuerda lista para escalar. Entonces, permítanme. Acá lo primero, lo más importante que necesitamos, obviamente, es fin de cuerda. Porque, pues, nadie está para tenernos, ¿no? Entonces, si pueden, un doble, triple pescador. Triple pescador es lo más ideal, ¿no? Entonces, queda así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pescador. Entonces, aquí vamos a ir sopeando la cuerda de manera, pues, muy ordenada. Y todavía no estoy poniendo ningún nudo de respaldo, porque, pues, necesitamos... Aquí esto no vamos a ocupar la cuerda para subir, ¿no? Vamos a ocupar después de la mitad de cuerda. Entonces, esta primera parte la estamos sopeando. Pues, bastante normal. Regreso cuando llegue a la mitad de cuerda. Ok. Entonces, aquí va. Aquí está nuestra mitad de cuerda. Y aquí, pues, le vamos a hacer un nudo. Que, en teoría, a este nudo no vamos a llegar nunca, ¿no? Y por eso este es un nudo-nudo. Entonces, ahora sí, viene la parte de ir haciendo nuestros nudos de respaldo. Y les voy a enseñar cómo necesitamos hacerlos, ¿no? Necesitamos hacerlos de tal manera que, si vienen hacia la pila de cuerda, o sea, tenemos dos lados de cuerda, ¿no? Uno es el que va a ser el fin de cuerda, o bueno, el punto del grigri. Más bien, tenemos un lado que es el fin de cuerda y otro lado que es el lado activo, ¿no? Este de aquí va a ser, pues, restante. Y esto va a ser cuerda que vamos a ocupar para escalar. Entonces, se hace un nudo de tal manera que, si baja para acá, se atora, pero si baja para acá, se puede deshacer. ¿Vieron? Entonces, de estos tenemos que ir haciendo varios y vamos a ir corroborando, ¿no? De hecho, aquí los podemos hacer un poco más hebrados. Y siempre corroboramos, ¿no? Porque esto sería lo que se atoraría en nuestra polea en caso de respaldo. Entonces, aquí estoy haciendo varios. Yo digo, probamos, ¿no? Que efectivamente se bloqueen. Ya conforme me acerco más a la cuerda, le voy a ir poniendo nudos más seguido. Porque, pues, al inicio los vuelos pueden ser un poco más. Nos importa más estar protegidos, ¿no? Bueno, entonces aquí ya está sopeada la cuerda. Y este otro final de cuerda es donde vamos a amarrarlo a nuestra reunión. Entonces, aquí podemos hacer, pues, diferentes nudos, ¿no? Un ocho o un, este, un bullying. Yo ocuparé el mismo bullying que ocuparía si fuese a escalar en punta, ¿no? Este es el mismo nudo que me hago cuando escalo en mi arnés. Y nos aseguramos de que quede bien vestido. Y ahora sí, esto lo agarramos acá. Uno. Dos. Y ya está. Es la cuerda que nos va a tener, ¿no? En caso de vuelo. Y ahora esto me lo voy a poner al grigrí. Entonces, ahora va la preparación de mi grigrí. Tengo aquí mi mallón. Le voy a poner dos cintas. Y te van a ver por qué. Entonces, acuérdense. Esto. Se carga el aparato. El escalador. Lo vamos a poner aquí al final de cuerda. Y esto sería como todo a la mano, ¿no? Y ocupando nuestra guía de acá. Descargo esto igual, ¿no? Entonces, ahora lo primero que estoy haciendo. Es. Descargo aquí mi arnés. Y luego. Con esta liga. Pongo acá. Y esto me va a garantizar que no se va a girar de este lado. Para que cargue siempre de manera correcta. Mi. Mayón. ¿No? Dado que es mi único punto de contacto con la cuerda. Y ahora sí, el grigrí. Checo, ¿no? El lado del escalador. Va aquí a mi. ¿Se acuerda? Cargo. Y lo mismo, ¿no? Este de acá. Estoy pasando por acá. Para que detenga. El mallón siempre, ¿no? Para que no se vaya a correr el grigrí. Ni se vaya a cargar de lado. Entonces, aquí tengo mi cuerda de adeveras del lado, este, derecho. Y ahora, con mi polerita, vamos a cargarla por acá. Y vamos a cargarla de tal manera. Que lo que quiero es que yo pueda jalar para acá para darme cuerda. Pero la cuerda no me jale, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que les digo. Para eso sirve el nudo. Para que aquí se atore. Y yo de acá puedo jalar y deshacer este nudo. Pues vamos a dejarlo ahorita ahí. Bueno, lo vamos a deshacer. Y pues eso es en esencia lo que voy a ir haciendo conforme vaya escalando. Entonces. Checamos todo bien. Y pues ahora necesito hacer partner check solo porque no hay nadie que me pueda revisar, ¿no? Entonces, lo primero, reviso, ¿no? Está el final de la cuerda amarrado acá. Sí. Bloquea. Sí. Tengo mi loop de caché. Bien. Para acá bloquea. Para acá me da. Sí. Tengo nudos. Sí. Está bien amarrado. Sí. Voy a limpiar la vía. Sí. Entonces, necesito ver. Tengo para limpiar. Pues si traigo acá esto, mi línea de vida. Traigo esto. Traigo mi ATC. Parece ser que estoy listo para escalar. No, me falta la magnesia. Entonces, voy a ir de una vez por magnesia. Eso me faltó. Vamos a ver qué tal queda la vía porque Pastor le tumbó un agarre clave allá arriba. A ver si eso no se me complica. Pero bueno. Les digo, aquí voy a tratar de tener del lado derecho mi cuerda viva y del lado izquierdo mi cuerda muerta. Y lo otro que me faltó fue ponerme mi collar. Este es el que va a detener el grigri para que se alimente bonito, ¿no? Lo más bonito posible. Entonces, ahora sí. Parece ser que estoy listo para escalar. Aquí me voy cuerda en mi look de caché. Voy a darme hasta el siguiente nudo. Y ya cuando llegue ahí lo voy a deshacer. Este es un vuelo real, güey. Bueno, pues sí sirve. Ya vimos, ¿no? Qué chingón. Vamos para abajo atrás. Ya no necesito probar el vuelo porque ya lo hice de verdad, pero vamos a hacerlo de todos modos. Más arriba. Más arriba. Aquí está. Siempre me acuerdo que aquí hay un empotre. Me gusta mucho. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ok. Y ahora lo siguiente que haremos estoy aquí en este nudo pero vamos a hacerle un nudo más seguro solo por si acaso. Pues ya, en teoría esta madre no No puede pasar de aquí Y esto está mierda Entonces Pues vamos Ahora, importante en los vuelos Con esta madre, no agarrar la cuerda Porque puedes Detener el funcionamiento de esta madre Así que pues Sin más preámbulo Una, dos, tres Y así quedó el vuelo Se dan cuenta, me atrapó el puro grigrip Mi loop no se movió de acá Entonces sí sirve Sí sirve bien, ¿no? Emi Probé el vuelo Probé vuelín ¿En serio? Sí ¿Qué tal? De hecho volé una vez de a de veras Wey, hace rato Entonces pues ahí quedó esa madre Bien feo por haber subido con tanta lluvia Así que bueno, aquí si pasa eso Pues tienes que Volver a escalar hasta donde Ibas, ¿no? Y ya pues obviamente aquí lo que quieres es irte Recuperando cuerda, ¿no? Y bueno, aquí ya llegué ahora sí al final de la vía Entonces voy a Implarme Esta madre es superpoderosa Ahora Ahora, ese día Que me guían los puntos Entonces ahora aquí me voy a dar cuerdita Y ya quedé Pues libre de alguna manera Pero ahora tengo que traerme mi fin de cuerda Para pasarlo Aquí en la reunión Entonces eso sí está un poco feo la verdad Así que le voy a adelantar a cuando yo esté ahí ¡Gracias!